Un hombre volumbre para el que sirve Un hombre sozo tampoco me sirve Un hombre machista para el que vale Un taco largo tampoco sirve Un hombre volumbre para el que sirve Un hombre sozo tampoco no vale Un hombre machista para el que vale Un taco largo tampoco sirve Muchos amores tiene el volumbre A un hombre sozo todos le engañan Este machista es un mujeriego Ay que pena me da por los hombres Muchos amores tiene el volumbre A un hombre sozo todos le engañan Este machista es un mujeriego Muchas penas me da por los hombres Chay Nacho y Chamanacho Víctor Zamudio, Máximo Trillo, Humberto Olívar ¿Qué dices digna Marila Suárez? Un hombre volumbre para el que sirve Un hombre sozo tampoco me sirve Un hombre machista para el que vale Un taco largo tampoco sirve Un hombre volumbre para el que sirve Un hombre sozo tampoco no sirve Un hombre machista para el que vale Un taco largo tampoco sirve Muchos amores tiene el volumbre A un hombre sozo todos le engañan Este machista es un mujeriego Ay que pena me da por los hombres Muchos amores tiene el volumbre A un hombre sozo todos le engañan Este machista es un mujeriego Muchas penas me da por los hombres Ojalá yo encuentre un amor sincero Que no sea sozo hasta un poco machista Quizás quieras mucho quizás quieras mucho Hasta solo yo quiero un amor sincero Ojalá yo encuentre un amor sincero Que no sea sozo hasta un poco machista Quizás pida mucho quizás quieras mucho Hasta solo yo quiero un cariño sincero Bueno si eso no existe prefiero estar solita ¿Qué dices a este barista Prado? Mejor solo que mal acompañado Así es y nos vamos allá cucho Más de ahí rey de pareja 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 Gracias.